Aquí estamos en los portales señores Ya dentro de los portales Íbamos como al rancho de mil compadres Vamos Saludos desde los portales Y hay agua Miramos al rancho de mil compadres Mira, mira, mira Se anda cayendo por poner un foco Es nomás Es nomás ¿Qué compadre? Déjame de grabar tú Ándale pinche panzón Aguascalientes, Guanajuato Compadre, ¿y este pastelote qué pedo? Le partemos el queso de una vez ¡Que le muerda! Primero los regalos ¡A la madre! Botan las caguamas pues, primero Saquen las caguamas Y luego saca Tú luego, luego llegas a las caguamas Pues sí, ¿qué son los regalos? Las caguamas Pero tú les tenías Flaco, levá Levantala, levá Levantala, levá Levantala, levá Levantala, levá Voy a sorprender Échale, échale Mira el ratón ¿Qué es el flaco? Es la madre Es un tiburón, flaco Esa era la hembra Ah, no, esta es la hembra ¡Ay, hijo de la madre! No, eso va a ser Como que si no quistearas Ni te ardió o siquiera Revírame un poquito